El pueblo venezolano expresó su compromiso de producir alimentos como forma de defender la patria de agresiones internas y externas. Nosotros estamos dispuestos en el marco de la guerra económica a avanzar en los planes y garantizar en el tiempo que sea necesario todas las acciones que tengamos que hacer como Estado, como comunidad, como productores para poder abastecer nuestro pueblo. El abastecimiento en una situación de conflicto es un asunto de primer orden para la defensa de la patria y dentro de esta logística el agua es fundamental. La planta potabilizadora tiene una capacidad de mil botellones diarios para despachar. Queremos que sepan que nosotros tenemos toda la disposición de llevar a esta planta a cualquier rincón donde tenga que estar. En un tiempo de medio día podemos desarmarla y armarla en cualquier otro lugar, en cualquier contingencia con respecto a lo que tenga que ver a la defensa de nuestro territorio. El pueblo produce en tiempos de paz y cuando el clarín de la patria le llama. Nosotros estamos ganados para la batalla. Con estas panaderías aquí nosotros tenemos la capacidad de hacer 10 mil panes diarios en cualquier circunstancia y nosotros tenemos aquí la capacidad de movilizar esta panificadora en menos de 48 horas a cualquier punto estratégico que los exija la patria. Estos ensayos preparatorios para el ejercicio cívico-militar Zamora 200 tienen como finalidad disuadir cualquier intención de agredir a Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!